Yo siento que aquí la belleza en Colombia está mal vista, bro, para real, sí, papi esa flaquita para mí, esa flaquita de Selena Gomez, es más linda que muchas de aquí que tienen culo, esa vieja es toda plantita y mira mamacita, para real, yo lo digo, yo siento que aquí la belleza está mal vista, por eso es que aquí tanta mujer operada, a todo el mundo le gusta, la hacen operar, los mismos los hacen operar, papi vea yo en Europa, yo veo unas mujeres tan bellas naturales, las mujeres europeas más, son las más bonitas, y uno dice no, en Colombia están las mujeres más lindas, y aquí hay mujeres muy bellas, nada que ver con el concepto de acá, es que son dos conceptos de belleza diferentes, sí, pero por eso, para mí el de Colombia es el mal visto, no, tampoco, papi sí, aquí hay mujeres muy lindas, pero por ejemplo en Europa, papi, usa usted la belleza de cuerpo perfecto, yo digo, el concepto de yes en Colombia está mal visto, es lo que yo digo, no estoy diciendo que no haya mujeres bonitas, digo que está mal visto el concepto, porque, es como que si se ven flaquitas, si se ven que están todavía no son muy teta y se quieren desengallar, y lo que no saben es que uno también hay veces aprecia más con esas cosas así, la naturaleza, y sabes qué, papi, yo voy a tirar una factoría del globo, esas teta así ya pasaron de moda, esas teta operadas, eso empezó a hacerlo mucha gente, ahorita todas las mujeres lo empezó a hacer, entonces ya todas las mujeres tienen esas teta, más de una se las están quitando, se las están empezando a quitar hasta la chiba, vean eso que eso está pasando, ahora la mayoría de mujeres se están quitando las teta, que es que, bro, usted ve que todo el mundo las tiene, ya deja de ser exclusivo, y ya sea, y se vuelve más barato, ya las financia, y se vuelve algo que cualquier mujer puede tener, yo creo que ya las puedes sacar en Flamingo, ya, eso está así, literal, es que ya las puedes sacar en Flamingo, papi, se lo juro, porque es que hay que ver un cirujano que hizo un acuerdo con Flamingo, para que pague mensual, para que pague mensual, eso, yo siento que, que chimba, que llegue la moda de la naturalidad, ya está, sino que se demora un poquitico en establecimiento, o sea, viene una generación, un poco más las peladitas que están ahorita, no les va a gustar ese flow de estar operadas, sino que van a ganar más naturales, no, pero yo he visto unas que de los 16, 17 años, 15, ya están, espero, montándose, hermano, a los 15 piden, ¿me entiendes?, como que, papi, real, es el regalo que ellas quieren, ellas esperan a cumplir los 15, para que las operes, manito, y es como que, mi amor, terminé de crecer, desarrolles, sí, después te vas a arrepentir, desarrolles, y después, sí, no, yo siento que sí, güey, no deberían hacer eso tan jovencitas, para que, bueno, también de 15 eso, para real, ay, mamá, de 15 quiero es que operarme las tetas, ya quieren tener las tetas grandes de 15 años, güey, pues ya se quieren desadelantar, y lo que no saben es que, papi, denle tiempo a la vuelta, y de pronto hasta le crecen tetas, y quédame, y tal, como que no, ya a los 16, 17, 18 ya quieren estar, espero, no, y está, papi, eso es exagerado, güey, yo voy a cualquier lugar, y ya ver mujeres que no estén operadas es raro, en los lugares, pues, chimbas, ¿y en Europa cómo fue? ¿mujeres lindas? No, en Europa, papi, yo estaba alucinado, es el prime, yo decía, papi, qué lindas las mujeres, vean aquí, güey, es que usted no ve esas pollas de todos esos futbolistas, aquí, todo eso, puras pollitas, así, modelos, mano, la real, son modelos, modelitos flaquitas, patilargas, patilarguitas, no, pero en Colombia, obviamente, hay mujeres que no estén, pero entonces, pues, que eres una novia, si te consideras una novia extranjera, no, mi mujer, obligado, tiene que ser colombiana, ok, mi mujer, pues, pero, o sea, mi mujer puede ser una, usted puede tener una novia de cinco años, si usted le puede decir mi mujer ahí, de cinco años, no, 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 de otro país, no, 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 pa' yo llegar a ese punto, tiene que ser ya colombiana, pa', es que ya, ya ahorita, si yo va a meterme en algo así, tiene que ser colombiana, ¿cómo así? Posiblemente uno le haga un hijo, vaya, tiene que ser colombiana, obligado, si, no, las colombianas, manito, no, no, yo, yo no soy capaz de estar con una mujer que no sea, pues, de pareja, para siempre, de, de, para toda la vida, pero, bueno, pero puede pasar, puede pasar, usted sabe que el amor es, el amor cucho, usted enamora de cualquier persona sin querer, a mí me ha pasado que me enamoro sin culpa, usted cuando, me ha pasado que me enamoro sin culpa, yo no me quería enamorar y me enamoré de esa persona, cogiendo el bus, cogiendo el bus, pa', o que usted hable mucho con una persona, ta, 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 y la nada, se va enamorando de ella, que usted ni se da cuenta, eso pasa, o no, si es que, de hecho, eso es lo que más apega a uno, las otras, las uniones que uno puede tener con esa persona diferente de lo que habla, de lo que comparte, y que, de hecho.